Y es un plato de verano, no, de mega verano, porque de las anchoas hemos hablado muchas veces, pero de las cerezas no las hemos utilizado tanto, porque al final es un producto súper estacional y la cereza para mí es verano. Así como la mandarina es Navidad-Invierno... Ahora ves todos los puestos, ¿eh? Con las cajas. Cereza, los cerezones así bien oscuritos, pues precisamente ese color oscuro de la cereza es el que le da las propiedades saludables. Ese color, ese pigmento rojo que vemos en frutas y verduras es la antocianina, que es un antioxidante súper potente. Es muy interesante para todos aquellos que sufráis de dolores articulares o gente que sea muy deportista para los dolores musculares o para la recuperación de lesiones, la cereza parece que ayuda bastante. También es muy buena para la salud cardiovascular y ¿sabes qué es el único alimento que contiene melatonina? ¿Melatonina? ¿Qué te suena melatonina? Me sube la melatonina. ¡Callada! Si es que no, tú te puedes decir nada. Melatonina, ahora está súper de moda lo de la melatonina. ¿Ah, sí? ¿Que es alguna canción de reggaetón o qué? Me estás vacilando. Que no sé qué es la melatonina. ¿No has oído nunca hablar de la melatonina? No. Que te digo de verdad. Pero esas son risas de que sabes. Que no sé qué es la melatonina, tío. ¿Qué hace? No, pues ahora se suplementa para ayudar a conciliar el sueño. Ah. Como siempre estamos así hablando de ansiedades, de sueños y de cosas de esas, digo, igual ya habías oído hablar. No, no, no. Es como ahora se lleva mucho como de paso previo para ayudar a conciliar el sueño pues antes de tomar pastilla, pastillazo. Vale, vale, vale.